Yalina Más Viral hace en vivo en los premios Beaver, donde fue invitada, ya dice que realmente fue invitada, aunque no tiene premio, pero fue invitada en primera fila, que es lo importante, supuestamente para la perversa, donde ella dice también que si ella va, nadie la conoce, que realmente donde Yalina está, nadie conoce a la perversa. Vamos a escuchar, a continuación te invito a suscribirte al canal, a unirte como miembro colaborador, apoya nuestra plataforma, bendiciones, escuchemos. Estas invitadas especiales, en primera fila, solamente querían mi presencia, se está trabajando para eso, nadie sabe si el otro año, tranquilo baby, que donde yo estoy ni el diablo te conoce, claro. No están soportando mi amor, no están soportando, pero a nadie, nada. No están soportando, no están soportando, no están soportando. No están soportando, 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 no están soportando. Muy linda ella mantiene, en verdad, y muy hermosa en persona. La verdad por incomodar, pero me gusta mucho tu música y son. Gracias, mi amor. Gracias. Me encanta todo como has crecido y todo. Gracias, gracias. Pues sí, muy linda. Muy linda ella, verdad. Muy simpática. Sí, muy linda. A mis uñas, sí. Siempre me la van a llamar así. Son mudos. Ahora sí, mudos. No tengo premio, pero estoy trabajando para eso. Te lo fui invitada. Gracias. Y donde yo te vine, ya no te conocí. Te quise. Y con el tesoro, aquí hay tu premio. Fui invitada. Gracias. Te quise. Tal vez no hay que tener un segundo. Y que debemos tener un segundo área. Para mí lo más viágico es no es. No hay que tener nada. Claro, y no estás soportando. No fui, no tuve premio, pero fui invitada. Que es lo más importante. Entré, me vacilé, en primera fila, viendo todo. ahora me falta ver la palomita para la película XC claro y el premio yo no fui a premio yo fui una invitada especial en primera fila solamente quería mi presencia se está trabajando para eso nadie sabe si el otro año exacto tranquilo baby que donde yo estoy ni el diablo te conoce se lajaron y cuando nosotros nos fijamos y dijeron se ríe mi grandfather me hacía mi grandfather me hacía mi grandfather me hacía mi grandfather me hacía me hacía y me hacía tenía mi grandfather allí me hacía me hacía mi grandfather me hacía mi Claro, la invitación a los que es lo importante. Tengo premio, pero estoy trabajando.